Salí y me gusta Hoy tenemos un punto muy importante del que enterarnos El punto limpio Pero, ¿saben ustedes qué es el punto limpio? No ¿Qué te parece que hay una furgoneta ahí? En donde todo el mundo de Mutila puede ir echar las cosas, las pilas, cosas que contaminan Pues me parece muy bien Me parece una manera buena de reciclar y que hayas venido aquí para, no sé, para tener Mutila limpio Me parece muy bien, he traído algún día ropa, otros días a un juguete, otros días aceite usado y me parece estupendo que esté aquí Una iniciativa buena, ¿verdad? Sí, sí, muy bien Bueno chicos, ¿sabéis vosotros lo que es el punto limpio? Donde se reciclan las cosas Ah, muy bien, muy bien ¿Y en casa sabéis si los papás traen cosas o no? No 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 Sí ¿No sabéis o no traen? No sabemos No sabemos Bueno, pues cuéntanos un poco cómo conoce usted el punto limpio y qué es lo que suele traer Pues yo me alegro que hay un sitio donde se puedan tirar las cosas y no hay que abandonarlas por ahí Es una cosa bien Eso es ¿Es la primera vez que viene usted aquí o ha venido más veces? La segunda ¿Y qué cosas trae? Pues traigo un poco de todo, ropa que ya no se usa, que no le está bien a los demás, pues un móvil que ya no usaba y todas esas cosas Una parte en que tampoco no sabían echarla y pues hombre, pues bien, para un sitio que se puede echar las cosas Eso es, para lo contaminar, ¿verdad? Exactamente, para lo contaminar El punto limpio, ¿ya conocen ustedes lo que es? Sí, el Garbine, Garbigune, Mugi, Corra Claro, ¿verdad? ¿Y ha traído alguna vez algo para reciclar ustedes aquí o...? A la mujer vamos a traer A la mujer Y tenemos aquí a José, el encargado de traer hoy nuestro punto limpio a Mutilo Aja José, buenas tardes Buenas tardes Coméntanos un poco en qué consiste esto del punto limpio, de dónde nace la iniciativa y para qué sirve Pues es una iniciativa que la puso Mancomunidad, conjunto con FCC Para todo aquel ciudadano que se quiera acercar aquí o ciudadana Para reciclar cosas que perjudican el medio ambiente Nos desplazamos con los camiones hasta la misma, como ahora en Mutilba, digamos, esta tarde, ¿no? Y solemos ir por todos los barrios, salen dos camiones a la mañana y otros dos camiones a la tarde Salimos cuatro compañeros, cuatro operarios, uno por cada lado Por todos los barrios de Pamplona, a favor de los ciudadanos de Pamplona Vale ¿Crees que la ciudadanía está realmente enterada o hay aún un poco de incultura sobre qué es esto del punto limpio? No, no, están integrados porque, vamos, hubo una publicidad haciendo lo que era el punto limpio Para que todo aquel ciudadano que quisiera se enteraría de lo que hay Vale ¿Y qué es lo que más trae la gente? Pues lo que más se le trae es cosas que le molestan en casa o que, vamos, o que quieren reciclar, quieren colaborar Y si quieren les puedo enseñar lo que más o menos recogemos aquí Pues sí, ahora nos puedes enseñar un poco el camión De acuerdo, entonces les enseño Explícanos un poco cómo Sí, aquí, como ya pueden ver, en este cajón, pues metemos los aerosoles En este otro cajón metemos toner tinta Metemos también CDs Aquí metemos las pilas Muy bien, muy apañado Aquí metemos ceras y grasas y cosas así Muy bien Aquí metemos los fisiotanitarios de estos ¿Qué tipo de gente suele venir, José? ¿Viene...? Pues viene de todo tipo Vienen ciudadanos, ciudadanas, críos suelen venir también De todo tipo de gente suele estar por aquí Muy bien ¿Y lo más extraño que te hayan traído, algo así? Pues extraño, extraño, que yo sepa que no me han traído nada Vamos, me han traído, ya les digo, microondas Batidoras Electrodomésticos, todo pequeño Luego ropa, de todo un poco Me suelen traer aceite Más que nada me suelen traer aceite para reciclar Aceite usado, digamos Pues muy bien, oye Solo decir un poco a los ciudadanos del Valle de Aranguren Que les recuerdes un poco qué días estás y a qué horas Sí, estamos para todo el que quiera colaborar con Punto Limpio De cuatro a nueve todos los miércoles Pues muchas gracias Y con esto terminamos nuestro reportaje Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!